La policía detuvo a un joven acusado de robar un celular y en cuya mochila se halló marihuana. El hecho se registró la mañana de este martes en la calle Chukisaca. Logramos aprenderlo posterior a eso y en este momento ya el dueño está acá. Está el señor que nos colaboró. Puedo encontrarse la sustancia entre sus pertenencias, su billetera. Y también contaba con una mochila en la cual tenía distintos tipos de vestimentas para que una vez realizando su cometido o el hecho, llegue a cambiarse para que pueda parecer otra persona. O sea, prácticamente ya es uno.